Estoy a punto de marcharme no sé adónde Probar mi suerte bajo el cielo de otra tierra Aquí he tratado de sacarme tus amores Pero al contrario lloro y sufro por mis penas Estando lejos puede ser que si te olvide O me acostumbre poco a poco a mi destino Ya que el dolor de quererte y no tenerte Lo iré dejando en la tumba del olvido Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo les diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mil mentiras Que gano yo con platicar que fuiste mala Amor Me voy, me ausento, me alejo, me retiro, me largo, no sé adónde Estando lejos puede ser que si te olvide Con mi acostumbre poco a poco a mi destino Lo que ahora siento por quererte y no tenerte Lo iré dejando en la tumba del olvido Mañana mismo cuando el sol vaya saliendo No sé qué monte ni qué pueblo iré cruzando Por ir tan lejos de tu amor me iré muriendo Y puede ser que también vaya llorando Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo les diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mil mentiras Que gano yo con platicar que fuiste mala